Desde la ciudad de Santiago de los Caballeros, me permito enviarle un saludo muy afectuoso, un saludo muy especial, con motivo de estas fiestas navideñas, al grupo de los 300 y al compañero Gerardo Rosario, que lo ha liderado desde hace ya varios años. Sé que están reunidos esta noche, que están festejando, y por esa razón yo les digo feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero también compartir con ustedes la idea de que este año 2021 ha sido un año de avance, ha sido un año de progreso para la Fuerza del Pueblo. Ya depositamos nuestro padrón, somos más de 650 mil afiliados en la Fuerza del Pueblo, y estoy seguro que para el primer trimestre de este año próximo, 2022, llegaremos al millón de afiliados que ha sido nuestra meta. Y por supuesto, en todo eso, ustedes han jugado un papel muy importante que apreciamos, que valoramos ese espíritu que ustedes transmiten, ese entusiasmo, ese dinamismo, es clave para que la Fuerza del Pueblo pueda seguir creciendo. Disfruten esta noche, Merry Christmas and Happy New Year allá en New York. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias!